Este es exactamente el frío que mata las baterías. Está nevando, qué bello, ¿verdad? Pero aquí tengo la motora limpia, brillada, pero no está conectada al Battery Tender. Les voy a poner ahora este cable para mantener la batería en óptimas condiciones. ¿Quieres ver cómo lo hago? No te puedes perder el video. Vamos a comenzar. Ok, este es el cargador de batería que yo utilizo. Me encanta. Es bien cómodo, bien pequeño, bien fácil de utilizar. Usted enchufa esto en la pared. Esto es lo que le va a dar electricidad y va a cargar las baterías de su vehículo, de su motocicleta, de jet ski, de cualquier vehículo que usted lo conecte. Viene con dos tipos de conexiones. Viene con esta conexión que es tipo alicate, ¿verdad? Que va directamente a los polos de la batería y usted los puede sacar. También viene con este, que este es el que voy a estar utilizando para instalárselo a mi motocicleta, porque voy a utilizar los tornillos que están en los polos. Lo voy a poner permanentemente utilizando los tornillos y ahí se queda. Y lo más que me gusta es que ambos cables traen su propio fusible. Si usted llegase a poner esto en el polo incorrecto, pues el fusible se va a quemar y no va a permitirle que se cruce la batería o algo así por el estilo. Y me gusta ese mecanismo de defensa. Y también aquí se lo va a dejar saber el cargador. El cargador va a prender dos bombillas. Bombilla verde quiere decir que la batería está cargada 100%. Bombilla color roja quiere decir que está cargando siempre y cuando la bombilla esté estable, que no esté prendiendo y apagando. Si la bombilla roja está estable, quiere decir que está cargando. Si la bombilla prende y apaga, quiere decir que hay algún tipo de mala conexión o que el fusible se quemó. Ok, es bien sencillo de instalar. Solamente vamos a necesitar una llave Allen número 6. Son dos tornillos para quitar el asiento. Uno aquí y este mismo, pero del otro lado. De primera instancia, ya yo no voy a instalar el cable que baje de esta área porque aquí está la cadena de la motora. Eso es un peligro. Eso es un hazard. No se puede evitar bien fácil. Mejor lo ponemos del otro lado. De este lado, donde no hay nada que se puede enredar y romper y alar y evitar un accidente. Es más fácil ponerlo de este lado y lo podemos acomodar por aquí, que esté por aquí en esta área. Y de ahí vamos a tener la facilidad de poner, conectarlo al battery tender que va directamente conectado al outlet que está en la pared. Como les dije, solamente se necesita sacar este tornillo y el del otro lado con una llave Allen número 6. Y los polos de la batería que están debajo del asiento. Por esa es la razón, que hay que sacar el asiento utilizando una llave 6 Allen y quitando dos tornillos. Es bien sencillo. Vamos a comenzar. Estos son dos tornillos que puedes utilizar la llave número 10. Estos son dos tornillos que están debajo del asiento. Estos son dos tornillos que están debajo del asiento. Estos son dos tornillos que están debajo del asiento. Ok, simplemente lo que hice fue poner el positivo con el polo positivo, negativo con el polo negativo y metí el cable por aquí y lo bajé hacia aquí una parte entre medio del plástico y del cuadro de la motora. Y ya, es bien sencillo. No es nada de otro mundo. Ahora voy a proceder a esconder los cables y a poner el asiento. Este rótulo lo conseguí en Plaza Las Américas. En Plaza Las Américas. Ya no tengo que quitar más el asiento. Fueron los tornillos este y el del otro lado. Ya, es bien sencillo. Y como podemos ver, el cable está aquí escondido. Bien sencillo, seguro, con su cubierta de plástico, que esto nos va a evitar contacto. Y si llegara a haber un tipo de contacto, el fusible se quema y ya. Es bien sencillo. Ya está ahí escondidito. Y no tengo que quitar más el asiento. Ya, es bien sencillo. Voy a proceder a conectarlo y van a ver el resultado final. Ya está conectado. Ahora lo voy a llevar al cargador. Si se fijan, la luz roja ahora está sólida. Eso quiere decir que la batería está agotada y también que está cargando la batería. Es bien sencillo. ¿Vieron qué fácil es? Bueno, mi gente, hasta aquí les dejo el video. Nos vemos en el próximo video, que posiblemente va a ser este. Compré otras pipas que son mejores y les voy a enseñar cómo va a ser la instalación y el resultado final. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones, éxitos y peace. Peace. ¡Suscríbete al canal!